Hola a todos. Bienvenidos a nutriólogo Francisco Javier. Hoy te contaremos por qué la sandía es una de las frutas más completas para tu salud. Quédate y descubre todos sus beneficios. 1. Hidratación natural. Empezamos con lo primero, la hidratación. La sandía está compuesta por más de un 90% de agua, por lo que es perfecta para mantenerte hidratado, especialmente en los días de calor. 2. Rica en antioxidantes. La sandía es rica en antioxidantes, como el licopeno, que protege tus células del daño causado por los radicales libres. Este antioxidante es especialmente beneficioso para la salud del corazón y la piel. 3. Aliada para la salud del corazón. Además, el licopeno y otros compuestos de la sandía ayudan a reducir la presión arterial y a mejorar el flujo sanguíneo. Incluir sandía en tu dieta puede ser una gran opción para cuidar tu corazón. 4. Buena para la digestión. La sandía es rica en fibra, lo que la convierte en una fruta ideal para una buena digestión. Ayuda a evitar el estreñimiento y a mantener una digestión saludable. 5. Beneficios para la piel y el cabello. ¿Quieres una piel y un cabello saludables? La sandía es rica en vitaminas A y C, esenciales para la producción de colágeno y el crecimiento saludable del cabello. 6. Ayuda a reducir el dolor muscular. La sandía también contiene L-citrulina, un aminoácido que ayuda a reducir el dolor muscular. Es ideal para quienes entrenan o necesitan una recuperación rápida después de una actividad física intensa. 7. Baja en calorías. ¿Estás cuidando tu peso? La sandía es baja en calorías y puede ayudarte a sentirte satisfecho sin consumir demasiadas calorías. Y ahí lo tienes, los increíbles beneficios de la sandía. Desde mantenerte hidratado hasta cuidar tu piel y tu corazón, esta fruta es más que refrescante, es saludable. ¿Conoces otro beneficio de la sandía? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte a Nutriólogo Francisco Javier para más tips de nutrición y salud. Nos vemos en el próximo video.